Sería bueno que haga una visita al señor Alex Sinche, el señor alcalde, él es médico-psiquiatra, sería bueno comerse con él, hay que ver esos temas de que no pesen mucho sobre esta gestión. Recomiendan al alcalde de Huancayo, Henry López, visitar al psiquiatra por los delirios de persecución. En conferencia de prensa, la edil de la comuna Huancas señaló que personas ajenas a la municipalidad realizan un tipo de reglaje, sentándose en los asientos de la sala de espera sin motivo alguno. Información que en este caso recibo de parte de mis funcionarios y también de mis colaboradores, donde la semana pasada, hasta el día viernes, personas inescrupulosas que no tenían cita, mucho menos se acercaban, digamos, a consultar si podía atenderles o no, se sentaban afuera de las puertas de las oficinas a ver todo el movimiento que existía dentro de cada una de ellas. Posteriormente, mi persona, de manera inopinada, por las gestiones que realizo, salgo, digamos, a nivel de las instituciones y me encuentro con algunos regidores de oposición, sobre todo con el señor Beltrán. Según López, el regidor de la oposición, Paulo Beltrán, sería el autor de esta especie de reglaje, al ver al regidor constantemente en afueras de su oficina o por los pasadizos, sin fin alguno. Se han evidenciado que durante las últimas semanas han estado en tela de juicio la participación del señor Beltrán con todos los audios que se vienen dando. Me parece que el principal inculpado es por todo lo que se ha evidenciado y la población evidenciada. Asimismo, se indicó el reglaje a los funcionarios y el trabajo que realiza. Henry afirma que estas actitudes estarían afectando las conversaciones con el Ministerio de Producción en algunos proyectos. La persona que me mira y se hace al desentendido, que no sabe qué hacer, qué no hacer, todo ello me pone en evidencia de que existe, digamos, un reglaje, tanto a los funcionarios como también, digamos, al trabajo que nosotros venimos realizando. Sabemos que durante la semana pasada las aguas han estado muy movidas dentro de lo que viene a ser la caja municipal de Huancayo, el cual mi persona, digamos, manifiesta su incomodidad, sobre todo por el tema de la afectación que se da a la misma ciudadanía. En la semana pasada nosotros estábamos, estamos trabajando el proyecto de lo que viene a ser el Centro de Innovación del Cuero y del Calzado, que lo estamos promoviendo trabajando con el Ministerio de Producción, mientras nosotros estamos con el Ministro de Economía y Finanzas peleándonos la certificación presupuestal. Tanto estas gestiones, cuando se enteran en grima que la caja Huancayo está en un proceso de desestabilidad. Además, el regidor Moisés Pari recomendó al alcalde manejar mejor la gestión.